Violet, te quiero. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. El día más importante de la vida de Tom ha llegado. Va a pedir matrimonio a su novia Violet, de la que está perdidamente enamorado y con la que lleva años de noviazgo. Todo está preparado para que sea un momento inolvidable de lo que puede ser el comienzo de una vida excepcional juntos. Sin embargo, los nervios y las prisas provocan una pedida atropellada. Inicio de un compromiso que va a resultar eterno ante una boda que parecerá no llegar nunca por unos motivos u otros. Me merezco un superpolvo por esto. ¿Quieres que me ponga una capa o algo? Quiero un show. Te haré un numerito que ni el circo no son. Con esta y esta otra. El actor y guionista Jason Segel, de gran popularidad ante el público televisivo, por su papel en Cómo conocí a vuestra madre y por protagonizar además la versión cinematográfica de los teleñecos, participa junto a Emily Blunt en esta comedia romántica llena de despropósitos, de obstáculos infranqueables que hacen que esta pareja sólida parezca condenada a no poder decirse el si quiero. Creo que son ambos, todos de nosotros. Son facetas de quién somos. Porque Tom va a pasar muchas cambios en el filme, como es Violet. Tom empieza como Super Tom. Es como el mejor abogado que podrías esperar. Él acuerda a mover a Michigan, es intrépido. Y luego, lentamente, pierde su identidad. Y luego, al final, vuelve a volver. Así que creo que es un poco de todos de nosotros. Una comedia romántica que poco tiene que ver con los clásicos de este género, ya que no hay ni principios ni finales felices.